de la Sierra Nevada de Santa Marta y al norte de la Serranía del Perijá y los motilones en el nororiente del departamento del Cesar. En nuestras islas se espera que continúe el tiempo seco con cielo bien despejado. En el Pacífico se espera cielo entreparcial a mayormente cubierto con precipitaciones en Cauca y Nariño. En la zona andina se esperan lluvias de variada intensidad en zonas de Cundinamarca, Boyacá, Sur y Oriente de los Santanderes, en sectores del oriente del Cauca y Nariño, incluyendo el sur y occidente de Antioquia con lloviznas dispersas en el Huila y en el Torima. En los llanos esperamos aumento de la nubosidad en horas de la tarde, con lluvias de variada intensidad sobre el pie de Monte Llanero del Meta. Hacia el sur del país se prevén lluvias de variada intensidad en el occidente del Putumayo, en zonas dispersas del Amazonas, Paupés y Guainía, al igual que en el oriente del Caquetá y el Guaviare con posible actividad eléctrica. En la capital se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones de variada intensidad en diferentes sectores de la ciudad y la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por crecientes registradas en los ríos Amoladero, Seisbas, Neiva y Río Frío y en riberas ubicadas al noroccidente de Cundinamarca y en los ríos Cutumayo y Caquetá en su cuenca alta. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales localizados en varios municipios de las regiones del Caribe, la zona andina, la Orinoquía y la Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante descarga nuestra aplicación Bipronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.